¿Qué es la gran mentira que se construye a partir de pretender hacernos creer que con 6 pesos se puede comer? Por entender que desde la óptica de los trabajadores autogestionados, de las empresas recuperadas, nos cuesta tanto poder implementar alguna ley para poder que expropien los bienes de los trabajadores, para que queden en manos de los trabajadores y que sea tan fácil para expropiar una empresa como la Sicone, que no pueden encontrar a los dueños. Nos parece que es hora de que empecemos a desenmascarar el relato que viene permanentemente construyendo nuestra Presidenta o el Gobierno permanentemente como si estuviéramos en Alicia y el País de las Maravillas y en realidad esto no es lo que nosotros vemos en nuestras barriadas fundamentalmente y en las recorridas que hacemos a lo largo y al ancho de nuestro país. Lo que estamos viendo nosotros en nuestras barriadas justamente no es las bondades de este modelo sino el abandono permanente del Estado, el abandono en educación, en salud, en garantizar salidas de trabajo para los jóvenes, abandonados a los atropellos de la gendarmería, de la policía, al gatillo fácil. Bueno, esto creo que no da para más. Entonces este proceso de unidad en la calle con otras organizaciones pensando en una estrategia organizativa de nuestra central, de construir esta central de masas, una central de millones para que sea a cargo de la protesta social, creo que hoy estamos cumpliendo uno de estos objetivos planteados por nuestra central.